¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Hola chiquitilina! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola chicos! Pues estamos otra vez aquí en Adobe porque hay una actualización y vamos a ver que hay Guti que hay de nuevo. Y también pues les quería presumir chicos que este cangrejito ya lo hice neón Guti, mira. ¡Sí! Chiquita está bien bonito, mira. ¡Oh! Ya es un chico neón Guti. Sí, es un chico neón. Es tu primer neón, ¿no? Es mi primer neón chicos, mire qué bonito. ¡Sí! Y Guti siguió comprando huevitos y ahora trae el delfín que le gusta mucho, ¿verdad Guti el delfín? ¡Sí! Chiquita me gusta mucho mi delfín. Y también otra cosa que Guti me quería decir algo. ¿Qué me querías decir Guti? ¡Ah! Sí chiquita, permíteme, permíteme delfín, permíteme. ¿Qué Guti? Pues es que te quería hacer un regalito, nada más porque te quiero mucho. ¡Ay! ¿Me vas a regalar Guti algo? ¡Sí! A ver, ¿qué me vas a regalar Guti? Mira, para empezar te voy a regalar este. ¡Ay Guti! ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieres regalar en esto Guti? Tengo varios, tengo varios, pero te quiero regalar este. ¡Ay Guti! Pero no es mi cumpleaños ni nada. No, pero no importa. A ver, que lo abra, ¿verdad que sí chicos? Que lo abra. Bueno, lo voy a abrir Guti, a ver qué. ¿Este es de los grandotes, verdad o qué es? Ah, no, de los medianos. Es de los grandes, sí, de los medianos. Pero al final te... ¡Ah! ¡Te salió el perrito del zapato! Bueno, ya tenía uno, pero otro pues claro, lo acepto. Claro que sí Guti, ¿cómo no? A ver, déjate, doy otro chiquito. Ándale. Mira, este es pequeñito, pero bonito. A ver, Guti. ¡Ay Guti, gracias! Y de color morado, porque te gusta el color morado. ¡Ay Guti, me estás consintiendo mucho ahora Guti! Sí, chiquita que te quedo mucho. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Ay, la bonita! ¡Tilín, tilín! ¡Tilín, tilín! Ah, mira, déjate, doy otro, déjate, doy otro. ¡Me vas a dar otro Guti! Sí, antes de que creas que no te voy a regalar más, pues ahí está otro. ¡Ay, Guti, ya, Guti, ya me diste muchos regalos, Guti! ¡Ay, chiquita, pero pues es que... A ver, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué te sale. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Ah, es el juguete de ovni, no? A ver. ¡Ah, sí, del ovni! Claro que pues no... ¡Ah, sí se despertó el cangrejo! ¡Ah, se despertó! ¡Pobrecito lo despertó! A ver, Guti, hay que llevarlo al... Espérame, déjame, lo llevo al que se duerme y todo eso, Guti. ¿Dónde está tu casa? Acá, acá, acá. ¡Ay, está bien lejos! ¿Dónde está mi casa? A ver. En cochecitos. ¡Vámonos! ¡Ah, es que Guti viene en su auto! ¿Dónde es? Ah, aquí está tu casa, aquí. Sí, chicos. Bueno, ahorita vamos a la nueva tienda que abrieron, Guti. ¡Eh, chiquita, pero todavía me falta un regalo más! ¿A poco, Guti? Bueno, por métodos vamos a poner a que las mascotas se duerman, Guti. Ah, sí, es cierto, porque ya se están durmiendo. Mira, si quieres acá, Guti, para estrenar los muebles que fueron a hora de Pascua. A ver, a ver, a ver. Están acá abajo. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí. ¡Ah, déjalo pongo a dormir! ¡Ándale! Ah, que te doy el regalo de un... Ah, no, vamos a que se duerman. Sí. Oye, ¿y el mío ya le dio sed? Sí, el mío también, Guti. A ver, Guti, entonces ahora sí, Guti, dame el regalito, a ver qué onda. Ya me emociona. A ver. Ah, chiquita, lina. A ver, déjalo pongo nada más para que tome agua. Sí. Mira, es un regalito muy chiquito, pero está muy bonito. A ver, Guti. A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Mejor ábrelo afuera, ¿no? Déjame, salgo, Guti. Pensé que era uno chiquito, Guti. ¡No! El mejor para el final. ¡Ay, es un gigantoide! Sí, bebecita para mi bebé. A ver, ¿qué te sale? Ay, Guti, me andas complaciendo mucho. Vamos a abrirlo, creo que sí. Sí. A ver, qué es. ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué es eso? Es el de la llantita, Guti. ¡Ay, chiquita, lina preciosa! ¡Ay, ahora hay que meterlos a bañar, Guti! ¡Ay, hay que meterlos a bañar! Bueno, pues entonces vamos a meterlos a bañar acá. Y vamos a ver... ¡Ah, gracias! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh, chiquita, está bonita la tienda! Mira, tiene forma como de regalo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué nos dice? Bienvenido a mi juguetería. Me encanta construir juguetes. Algunos dicen que he construido este mundo, pero nadie lo sabe con seguridad. Y aquí están, chicos, los juguetes. Globo de estrella, monociclo, unos patines, este que es como tipo brincolín. Este peluchito, que ya me había comprado un peluchito. Déjame se los enseño. A ver. A ver, juguetes. Aquí está. Mira, Guti. ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Ay, qué bonito peluchito! Mira, el peluchito. ¿Es para jugar con tu mascota? Pues se me hace que no, Guti. Se me hace que nada más así como... Como de adorno, ¿no? A ver, mira, te lo voy a dar para que tú me digas qué onda. ¿Por qué? ¿Ah, para checarlo? Sí. No, pero no se lo puedes... Mira, a ver, haz la prueba. Yo creo que no se puede hacer nada con él, ¿no? Ah, no. Nada más es para abrazarlo, mira. Sí, nada más lo abrazas. Y miren, estos chicos, que es para girar, dice girar la hélice. Yo creo que para volar, Guti. Y ya está. ¡Eh, me lo regresaste! Sí. A ver, Guti, me voy a comprar un globito de estos. A ver, cómpratelo. Oye, chiquita, mi delfín ya tiene sed y quiere ir a la escuela justo ahorita. ¡Ay, puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Ay, puedo volar! Mira, Guti, aquí hay unas escaleras. Vente, 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 vente. ¿Y qué hay ahí en las escaleras? Hay un parkour, Guti. ¡Parkour! Vamos a hacer un obi, Guti. Vamos a hacer un... ¿Estás listo para morir, Guti, por el obi? Vamos a hacer un obi y no me detendré. Ay, dame, ya. Somos bien pro en los bobis. Miren, aquí está el obi. Yo creo que está muy fácil este obi, sí. ¡Ay, casi me caigo! El que se cayó fue tu cangrejo. A ver, eh, mira. Ah, también allá abajo hay otros caminos, Guti. ¿What? A ver, vamos al de arriba. ¿A cuál? Al de aquí del... Del cohete este. A ver. Y hasta aquí. Yo pensé que era como un portal, pero creo que no. ¡Oh! Ya llegamos. Oye, chiquita, ya. Oye, está muy padre esto. Pero son... No, es el mismo camino, ¿no, chiquita? A ver, voy a checar acá. No, mira. A ver, aquí en las vías del tren. Pensé que podía pisar las estrellitas. Pero no. Ah, mira. Pues es así nada más por las vías del tren, Guti, aquí. ¡Oh! Es un mini parkour, ¿no? Muy sencillito, pero... Sí, Guti, está sencillito nada más. A ver, entonces, Guti. Vamos a hacer lo que le faltan las mascotas. Y luego vamos a checar la nueva mascota. Sí, 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 porque ya este ya le anda de que tiene... A ver, vamos al de campamento. Ganas de ir a acampar. Al de campamento, Guti. Sí. A ver. A ver. Con vehículo. Bueno, yo me voy a ir del mío, entonces va a ser del tuyo. Vamos, vamos, vamos. No, hombre, mi cangrejo ya está más dormido que... Ya se durmió. ¡Ahí voy llegando! ¡Llegamos! ¡Ya está durmiendo! ¡Sí! Vamos a ponerlo aquí. Ah, ¿sabes qué? Me faltó, chiquita, poner mi puestecito de limón. ¡Ah, sí, Guti, tu puestecito de limón. Es que no falle. Que no falle la limonada. Y espero a que se termine de dormir mi... ¡Ay! Ahí está, duérmete. Listo. ¡Eh, lo vas a poner ahí! Nada más por... Por si alguien quiere... ¡Ay! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Yomi, Tasty! ¡Tasty, Yomi! ¡Eh, vente, vente para acá! Listo. ¿Y yo no me puedo comprar? A ver, no. A ver, vamos a darle de comer al cangrejito porque tiene mucha hambre. Yo le voy a dar... comida. A ver, ¿qué tengo aquí? Un bote de agua. Ahí está. De comer. Ahí está. ¡Toma! Listo. ¡Eso, delfín! Muy bien, Guti, entonces vamos a... A ver, vamos a la tiendita. A la tienda de la mascota nueva, Guti. A ver qué onda. Sí, vamos... ¡Eh! ¡Ay, perdón! Atropellando a Guti. ¡Claro que sí! Ella se quiere bañar. Ah, es que ya amaneció, Guti. Pues ya ocupan una limpiadita. Pero primero vamos a la tienda de mascotas. Vamos a ver. Sí, vamos a la tienda de mascotas aquí. Por aquí, pues. ¡Eh, eh, eh! ¡Agárrala, agárrala! Más o menos. Aquí. Llegamos. ¡Ay! ¿Vale a coger? Eh, venga, Che. A ver. ¡Ah, ya se me enfermó Guti, mi mascota! ¡Ay, no! Me la vas a contagiar el mío, ¿no? No, 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 no. Sí, te la voy a contagiar. No, no. ¡Ay, sí! ¡Me la contagiaste! ¡Perdón! ¡Eh! ¡No! ¡No! A ver, miren, chicos. Aquí está. ¡La ardilla roja, Guti! ¡La ardilla roja! ¡Ay, chiquita! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿La compramos? ¿Eh? Está bien bonita la ardilla roja. A ver, chicos, la voy a comprar nada más para tenerla y para conocerla. Y para que la vean. Y para conocerla. Sí, sí, sí. A ver. Sí, sí, sí. Comprar. ¡Eh! ¡Ya la tengo! ¡Ay, mira! La ardillita bonita. A ver. ¡Ah! Mira, chiquita, mira. A ver, Guti. Cárgala, cárgala para verte con ella. ¡Ay, mira! ¡Se ve bien kawaii! A ver, déjame. Así quédate, Guti, para la vista previa. ¡Ah! ¡Milalda, papá! ¡Ay, qué bonita! Está también kawaii, Guti. Sí, chiquita, lena. A ver, ¿y está clasificada como legendaria? A ver, vamos a ver. ¡Ay, no! Guti ultra rara. ¡Qué mal! ¡Ay, no! Se la bañan. Yo quería que fuera legendaria, Guti. Legendaria como esta, ¿no? A 500 robux. Entonces, son los que son legendarias. ¿Y esta? 600 robux. ¡Uy! A ver, chiquita, déjalo. Llevo a curarse. Vamos a curar. Porque luego te va a enfermar la ardilla también. ¡Ay, sí! Bueno, chicos, pues miren, ya la tengo. Miren, no está bien bonita. No está bien bonita. Sí, está bien bonita tú. Está bien kawaii. ¡Milalda, bien! Pues miren, chicos, entonces esta es la nueva mascotita. A ver, déjale, doy... Este... ¡A ver, déjale, llevo de urgencia al hospital a mi mascota! Porque ya está... ¡Eh, mílenla! Estás en el hospital, Guti. Sí, 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 sí. Aquí no hay un hospitalito. Ándale, ya está mejor. Ahora tiene sed y quiere ir a jugar. Ah, chiquita, está muy bonita la ardilla, fíjate. Sí, nada más faltó que dijeran que fuera legendaria, Guti, porque yo quería que fuera legendaria. Sí, pero nada, es que las que son legendarias te las venden bien caras. Sí, esas son más caras, pero bueno, está bien. Una para mi colección, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Dónde estás, Guti? Ya no te vi. Estoy en la escuelita. Ah, bueno chicos, pues ya vamos, vente, Guti, porque ya voy a despedir el medito. A ver, vamos, vamos, ¿dónde estás, chiquita? Aquí afuera de la escuela. Eh, yo pensé que era este huevo tuyo. Hola, chiquita, lena. Bueno chicos, pues este fue la actualización, son los nuevos juguetes, hicimos un parkour y compramos la nueva mascota, la ardillita kawaii. Claro que sí. Sí, yo tengo. Ay, bueno, y Guti tiene su delfín, porque le gusta mucho su delfín. Todo apestosín. Bueno, hasta pronto, cuídense, adiós amigos. Adiós. Ay, chiquita, lena. Bye, bye. Besos para todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.